Persona Asmara Pandir kurang saja Sehingga keinginan Sinanya memanjakan Dalam ku terpesona Dewan seindah Ku terpesona Tidak ada cinta Kan sedang Berkasih Uno assumed Sehingga Besona Polian Kepada Oh Baru Tuhan Si Halu Tuhan No me diharapé Seguramente Keterpesona Tuansa indah Keterpesona Nada cinta Nada cinta Nada cinta Merasa semua Semua sehat Ya Bilanglah sudah Dari bercinta Verasucitante, suerte en suerte Cuidado, cuídado, cuídado, cuídado Ambrúl de amor, amigas que me aburte Cuídado, 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 cuídado No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!